¡Agua! ¡Agua! ¡Uno! ¡Agua! ¡Agua! ¿Cuánto es? ¡Vamos! ¡En dos! 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 ¡Con un par de huevos! ¡Hostia! Voy a hacerlo en tres ¡En dos! ¡En dos! ¡En dos! ¡Traga! 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 ¡Joder! ¡Agua y ya! Esto es agüilla Esto es agüilla Una cosa ¿Por qué le has echado tanto limón? Era que te he dicho que no me gustaba el limón Te he dicho No me gusta el limón Y coge y me echa guisqui hasta la raya Hasta aquí Así de flojo Así de flojo Siguiente el tabacán nomás Claro! No se está por la línea Que no he visto ¡Trago! Siguiente el tabacán Es agua, es agua ¡Trago! 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 ¡Trago!